Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-51 para este jueves 23 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana, aquí está su número, 6-1-4-8, verifiquemos, 6-1-4-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.